Dios, gloria a 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 Dios Toda la gloria es para el Señor, toda la gloria es para Dios, no a nosotros sino a su nombre sea la gloria Agradecemos a Dios por este día de hoy, ya hoy es, hoy es, el Señor nos regala un día más Y la Biblia dice, este es el día que ha hecho Jehová, nos gozaremos y nos alegaremos en este día Dios pone el día, nosotros ponemos el gozo y la alegría porque no podemos dejar que Dios ponga todo Nosotros tenemos que poner algo, no es así Algo hacemos, algo así Entonces Dios regala el día, entonces nosotros ponemos la alegría Así que usted que me está viendo, usted alégrese, yo sé que usted no tiene la culpa De la cara que tiene, pero si de la que pone, así que Sonría, Cristo les ama, agradezca a Dios por este día maravilloso que el Señor nos está dando Bueno, ya estamos cerca, cerca, cerca de la gran concentración Confirmando a los creyentes, eso es, bueno Hoy en las buenas noticias, nos van a hablar un poco más acerca de esto Pero yo quisiera adelantarme, porque ya hoy es jueves y mañana es la gran concentración Y ayer me llamó mucho la atención una pregunta Alguien decía, ¿cómo recibir un milagro? ¿Cómo recibir un milagro? Y eso me llevó a buscar en la escritura, ¿cómo podemos recibir un milagro? O sea, hay muchas formas, ¿verdad? Los que son evangelistas saben que hay muchas formas de recibir un milagro Pero quiero resaltar en Marcos capítulo 5 Marcos 5, hay una mujer que recibe un milagro extraordinario Esta mujer se conoce como la mujer que tocó el manto de Jesús La mujer que tocó el manto de Jesús Y aparece en la Biblia, en Marcos capítulo 5 En verso 25, dice Pero una mujer que desde hacía 12 años Padecía de flujo de sangre Bueno, 12 años 12 años padeciendo de una enfermedad Lo primero que podemos notar aquí Está en el versículo En el versículo 26, dice Y había sufrido mucho de muchos médicos Dios bendiga a los médicos Pero a veces hay médicos que ponen a sufrir a la gente Hay gente que sufre en las manos de los médicos Y aquí dice, había sufrido mucho, de muchos, mucho, de muchos médicos Y gastado todo lo que tenía Y nada había aprovechado Antes le iba peor Aquí una enseñanza muy, muy rica para nosotros Que debemos aprender de esta mujer Tenía 12 años 12 años luchando con una enfermedad Hay gente que tiene apenas un mes Y ya se rindieron Ya se rindieron Ella tenía 12 años 12 años Lo primero que podemos ver para recibir un milagro Es que nunca, nunca debemos darnos por vencidos Nunca debemos echarnos a morir Hay casos, como decía el doctor De gente que le dice Bueno, no tienes nada Pero ellos se empeñan que están enfermos Es que tengo que tener algo El examen dice no hay nada La radiografía dice no hay nada La endoscopia, esto, aquello Ya no hayan que hacerle Ya hay por todos lados Salen que no tienen nada Pero ellos se empeñan que están enfermos Esta mujer tenía 12 años Padeciendo una enfermedad Pero ella Lo número uno es que ella no se daba por vencida Ella no se daba por vencida Usted se imagina Lo que dice acá Que ella había gastado mucho Había sufrido mucho De muchos médicos Y gastado todo lo que tenía No sabemos que tenía Pero quizás tuvo que vender las ovejas Tuvo que vender Quizás la granja Los camellos No sé cuántas cosas tuvo esta mujer que vender Y había gastado mucho Había gastado todo Todo, todo En los médicos Gastado todo lo que tenía Miren como dice la Biblia Todo lo que tenía Y dice Y nada le había aprovechado Y luego dice Antes le iba peor Oye Si es una cosa para Hay gente que se mata Hay gente que se quita la vida Antes de que la muerte llegue Porque no ve el resultado Usted se imagina Una mujer gastando todo en los médicos Y gasta todo lo que tenía Y nada que mejora Y el pasaje dice Antes le iba peor Antes le iba peor Oye Eso es para allá Hasta aquí No puedo más Pero dice la palabra del Señor Que ella Ella no se dio Por vencida Dice Gastado todo lo que tenía Y nada le había aprovechado Antes le iba peor Quizás Usted no está enfermo Pero le está pasando algo similar Tiene tiempo orando por su esposo Y cada vez que ora Usted parece que como que se pone peor Hay hermanos a veces en iglesia Que dice Oye Ya hoy que ayuné Por ahí llegó más Más endemoniado Que todas las veces Yo quiero aclararte No es que el ayuno le hizo mal Lo que pasa que Eso es lo que le decimos El campo pataje ahogado Como el diablo sabe Que ya se va a ir Y el milagro está cerca Entonces comienza a manifestarse De esa forma Para que tú te rindas Para que tú Te des por vencido Y no sigas orando No sigas clamando O no sigas buscando El milagro No es así hermano Henry Usted es evangelista también Y usted sabe lo que es Los milagros Las sanidades Como la gente Está necesitando un milagro Y los pasos que hay que dar Para recibir ese milagro Indudablemente Nuestro hermano Emmanuel Esto se llama No te rindas Uno no puede rendirse Para nada La pelea es peleando En el nombre del Señor Esta mujer pues Que nosotros estamos Aquí estudiando Y que parece Descrita en la Biblia Era una mujer Que decidió Ya con 12 años Son suficientes Ella siempre peleaba Porque es lo que No estamos aquí Había gastado mucho En muchos médicos O sea que si vea Que un médico No iba para el otro Iba para el otro En todo lo que tocaba Quizás hasta los brujos Visitaba a esa mujer Pero la gracia del Señor Pues no dice que Oyó hablar de Jesús Dice que había gastado todo Fíjate que hay una mucha manera De gastarlo todo Usted El hijo pródigo Gastó todo lo que tenía Gastó el dinero Pero esta mujer Gastó el dinero En su físico Para tratar de conseguir La sanidad para su cuerpo El hijo pródigo Lo gastó todo En deleite Usted lo que esté gastando Y usted se siente Hoy agotado Destruido Que no hay esperanza Para usted Déjeme decirle Que si hay buena 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 esperanza Hay una buena noticia Para cada uno de nosotros Porque nosotros Como la mujer Oímos hablar de Jesús Y sabemos que Jesús Hace las cosas Y las hace muy bien Pastor Henry Acaba de tocar Yo diría El segundo Paso para recibir Un milagro Ella oyó Hablar de Jesús Ella oyó Hablar de Jesús Ayer creo que Hacíamos el énfasis De Guantier De cuando Pablo Estaba predicando Y aquel hombre Oyendo Atentamente a Pablo Pablo vio Que tenía fe Mucha gente Van a las campañas A las grandes concentraciones Y diferentes siervos Del Señor Y a veces Regresan más tristes Porque no recibieron Milagro No porque Dios No usó al siervo Ni porque Dios No estaba allí Sencillamente Porque hay gente Que no oye Hay gente Que no escuchan El mensaje No escuchan La palabra del Señor Y la palabra Es la que produce Los milagros Por eso Dios Le dijo a Israel Si oyeres Si oyeres atentamente La voz de Jehová Tu Dios Y dieres oído A sus mandamientos Y guardar Sus estatutos Y allí dice Te exaltará Jehová Sobre todas las naciones Pero hay dos cosas Oír atentamente Que hizo aquel hombre Cuando Pablo Estaba predicando En Listra Dice que Pablo Vio que tenía fe Pero que fue lo que Pablo vio en él Lo vio que el hombre Estaba atento al mensaje Lo vio que el hombre Estaba escuchando A veces la gente Está por allá Y no es que es malo Comerse una empanada Pero está por allá Comiendo empanada Pastelito Bebiendo jugo Y entonces nada más Esperando la oración Por los enfermos Para pasar Tú tienes que oír El mensaje de Dios Tú tienes que oír La palabra Dice Ella oyó Hablar de Jesús Primer paso Para recibir un milagro Nunca te des por vencido Segundo paso Tienes que oír Las cosas correctas Ella oyó Hablar de Jesús Cuando tú oyes Las cosas correctas ¿Qué escuchó esta mujer De Jesús? ¿Qué oíría esta mujer De Jesús? Imagínese las cosas Que Jesús hacía ¿Qué oyó ella Hablar de Jesús Hermano evangelista Nuestro hermano Levi García? Que Dios les bendiga Yo pienso Que en esta mañana Nosotros estamos Acá para recibir Esta gran bendición Lo que nos están oyendo Y lo que nos están viendo Yo creo que La fama de Jesucristo Se había difundido Se había difundido De tal manera Que se oía Que Jesucristo Le daba vista A los ciegos Que levantaba A los paralíticos Que sanaba El cáncer Que sanaba Todo tipo De enfermedad Globalizando Psicosomática Natural y demoníaca Porque le llevaban Los endemoniados Y también se sanaba Y lo importante Como usted dice Pastor Aliure Me llamó mucho La atención De perseverar En esto ¿No? Porque en Mateos Capítulo 24 3 Se dice Que el que persevera Hasta el fin Este será salvo Si usted persevera Y cree que Dios Le va a sanar Siga creyendo Porque es que Dios Sana A su debido tiempo Y una de las cosas Que usted tiene que saber Es que ya usted sabe Que en todo el mundo Se sabe que Jesucristo Sana Que entregó a su único hijo En la cruz del Calvario ¿Para qué? Que para con sus heridas Nosotros fuéramos sanados Hace dos mil años Oiga Hasta ahorita Dos mil once Dos mil once años Que Jesucristo Fue entregado por nosotros ¿Para qué? Para que usted y yo Seamos salvos Y seamos sanos Eso es importante Oír Las cosas correctas Ella o yo Hablar de Jesús La Biblia dice Que la fe viene Por el oír Por el oír Y el oír Por la palabra de Dios Ella no estaba Escuchando a Taroma Por allá No estaba escuchando A Emilio Loera No estaba escuchando Al Conde Guachara No estaba escuchando Otra cosa por allá Ella estaba Ella oyó Hablar de Jesús Que importante Es lo que oímos Jesús dijo Una oportunidad En Marcos 4 24 Jesús dijo Mira lo que oí Porque lo que uno oye Le puede dar fe O le puede robar la fe Entonces uno tiene que tener cuidado De lo que uno escucha Lo que uno está oyendo Mira lo que oís Va yo la voz de la serpiente Los galatas oyeron los argumentos De los falsos judíos De aquel entonces Y se apartaron del evangelio Tenemos que tener cuidado A que le prestamos el oído Usted que está escuchando Escucha Luz 102.1 Escucha Tele Luz Tebeluz Luz TV Bueno los canales cristianos Que importante Tu gente Ajá si mi gente Mi gente en punto fijo Escucha Tele Luz Y aquí pues Luz TV Luz TV internacional Entonces ella Primero No se dio por vencido Así se recibe un milagro Hay gente que Ya yo me muero De esta broma No hombre Y hasta se casan Con la enfermedad Usted divorcese La enfermedad Segundo Ella oyó Hablar de Jesús Hay que oír las cosas correctas Oír las cosas correctas Porque hay gente Que te va a visitar Y te dice No hombre De eso se murió fulano Por allá estaba uno Y no duró nada Le dio esa enfermedad Y lo que duró Es una semana Si estáis pálidos Hay que oír Las cosas correctas Segundo Tercero Dice Que ella Oyó hablar de Jesús Y que dice Vino por detrás Entre la multitud Y tocó su manto Porque decía Si tocare tan solamente Su manto Se le salva Y aquí hay tres cosas Cuatro cosas Primero No te des por vencido Segundo Escucha las cosas correctas Tercero Tú tienes que ir A la persona correcta Ella vino A Jesús Ella vino A Jesús Ella vino A Jesús Ella fue A la persona correcta Y usted dirá Hermano Pero eso que tiene que ver Bueno en la Biblia Hay un rey Un general sirio Que tenía una enfermedad Llamada Una lepra Terrible Y una muchacha Sierva Le habló a su señora Y le dijo Le dijo Que por qué Namán el sirio No iba ante el profeta Eliseo Que él le oraría Y el general Sanaría Ella no habló Del rey de Israel Ella habló Del profeta Eliseo Sin embargo No sé qué pasó La muchacha dio la información No sé cómo lo dio La señora De Namán Lo cierto es Cuando el rey Le da la carta A Namán El rey de Siria Le dice que vaya Ante el rey de Israel Y cuando llega Namán Ante el rey de Israel Le entrega la carta Bueno que me ores Y me sane El rey de Israel Dijo bueno Esto lo que me está buscando Es pelea ¿Acaso yo soy Dios? Entonces Namán No fue a la persona correcta Gracias a Dios Que Eliseo Escuchó por allá El asunto Y dijo Mándemelo para acá Y le mandó Una palabra Métete en el río Jordán Y será sano Lo mandó a su meriza Siete veces Pero allí notamos Que Namán No fue al profeta Eliseo Fue entre el rey de Israel Y pidiéndole Que le sanara Porque el rey Se hasta se no Y dijo Me busca ocasión Para pelear conmigo ¿Acaso yo soy Dios Que da vida Y da muerte? Entonces Hay gente que se puede equivocar Esta mujer no se equivocó Esta mujer no se equivocó Ella vino a Jesús Ella no lo confundió Ella sabía Quien era Jesús Fue a la persona correcta Mucha gente No está yendo a la persona correcta Tú decías Han ido a veces A que los brujos A que fulano ¿Cuál es la persona correcta? La persona que te hable de Dios La persona que Que tú veas Que hay un testimonio Como este caso Pues La gran concentración Confirmando a los creyentes En Barquisimeto Ahí está un siervo del Señor No porque sea nuestro pastor Sencillamente Sino porque sabemos Que es un hombre De testimonio Un hombre consagrado a Dios Con una unción fresca En su vida El pastor Puerta Y que bueno Usted que nos está escuchando En Lara En Barinas En Yaracuy En Cogedes Aquí en Portuguesa Bueno Vamos allá Al estadio Metropolitano Allí está una persona correcta Cuando digo La persona correcta Es porque Tiene la unción de Dios Tiene la palabra de Dios Y de seguro Dios lo va a usar Para que Para sanarte Para que recibas El milagro Entonces Ella vino A la persona correcta No se confundió Porque cuando Jesús Resucitó Hubo unas mujeres Que confundieron A Jesús Con 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 un fantasma Y con el tipo Que trabajaba En el cementerio Ahí en los sepulcros El hortelano Dice la Biblia Y él Y ellas decían Donde Y era Jesús Pero ellas Están confundiendo O sea El parecido Entre los judíos Hay un parecido Muy fuerte Y ellas pensaron El que cuida las tumbas Entonces Ellas creían Que Jesús Era el que estaba Cuidando las tumbas Y era Jesús Entonces A veces la gente Se confunde Pero acá Esta mujer No se confundió Ella vino A Jesús Vino A la persona Correcta Lo otro que vemos Es que ella No solamente oyó Y vino a la persona Correcta Sino que Habló Lo correcto Ella decía Si tan solamente Tocare Su manto Seré salva Seré salva Si tan solamente Le tocara Ella habló Lo correcto Por mucho tiempo Hemos oído Y las palabras Tienen un poder Muy grande Según habéis Hablado A mis oídos Así haré Yo con vosotros Esta mujer Habló Lo correcto Pastor Emilio Usted que Ese texto Es su texto Favorito Usted lo tiene En todos sus Corredos Esta mujer Como que Conocía ese versículo Esta mujer Habló Lo correcto Si lo toco Seré Sana De verdad De verdad Que hermano Esta mujer Accionó O sea No se quedó Parada Ahí Si el señor Si me va a sanar Que me sane Aquí donde yo estoy Yo no me voy a mover De aquí Tomó esa actitud De sencillez De humildad Y hermano Como decía Usted Hace un rato Que dice la biblia Que esta mujer Vino hasta donde Estaba el señor Hasta donde Estaba Jesucristo Ella no se puso Con un espíritu De orgullo De arrogancia Bueno si el sana Que venga para acá Yo he oído Que el sana Yo he oído Que sana Los enfermos Levanta Los paralíticos Pero si el Me sana Que me sane Aquí En una actividad En una campaña En una actividad No nos podemos Tomar esa actitud De arrogancia No, no, no Debemos tomar Una actitud De sencillez Y de humildad Venir Y acercarse A donde A donde Está Jesucristo Y ella se acercó A donde estaba El señor Pero traía en su mente Algo y en su corazón Dijo Si tan solamente Tocare su manto Seré Salva Seré Salva Fíjense La sencillez De esta mujer La sencillez Y la humildad De esta mujer Ella no No pensaba En su corazón No, que el señor No me ponga Las manos en la cabeza Y que el señor Haga una oración Y me ponga La mano En la espalda No, no, no Ella dice No, si solo Solo lo toco Seré salva Y conforme Habéis hablado A mis oídos Así haré yo Con vosotros Así lo hace El señor Así lo hace Dios Nosotros tenemos Que tomar Esa actitud De sencillez Ser forzado Para hacer las cosas Y mire Irnos a donde Está el señor Hoy tenemos Una bendición Y es que Muchos pastores Hoy van viajando Hacia Hacia Barquisimeto Usted quiere Mire, hay personas Que quieren recibir La bendición Pero quieren quedarse En el chinchorro Quieren quedarse Ahí en la cama Quieren quedarse Pues en la perezosa En la silla En el porche Y quedarse ahí ¿Cómo le va a llegar La bendición? Si esta mujer No acciona No camina Aparte de oír No se levanta De ahí donde está Entonces no recibe Un milagro Si usted y yo Queremos un milagro De Dios Queremos una bendición De Dios Tenemos que ir A donde está Jesús Queremos que ir A donde está la bendición Usted y yo Queremos la bendición ¿Cuál es la bendición? Pues hoy Lo que está en el tapete Es la gran concentración Con el doctor Puertas Allá en En Barquisimeto En el estadio metropolitano Ese pastor Que siempre dice Yo quiero la bendición Yo quiero que Dios Señor bendíceme Señor habla mi vida Bueno hoy es la oportunidad Usted va a la reunión De hoy Y mire Cuántas cosas Dios nos habla Cuántas bendiciones Dios nos da Porque accionamos Nos vamos con sencillez De corazón En el nombre Del Señor Jesucristo Y vamos hasta allá Un ciego Había un ciego Que era ciego Allá hermano Y entonces cuando Oyó de Jesús Viene lo importante Lo importante de oír Oyó de Jesús Y empezó a gritar Señor hijo de David Ten misericordia de mí Ten misericordia de mí Hermanos queridos Y resulta que Este Se le presentaron Unos obstáculos En el camino Pero él siguió Él siguió Esta mujer Tenía obstáculos 12 años Sufriendo Con flujo De sangre Usted sabe Lo que es Esta pobre mujer Botando sangre Y sangre Estaba ya Flaquita Sin fuerza Sin nada Estaba tirando El resto Ahí El ciego Le decían Que se callara Pero él insistía Perseveraba Que bueno Es perseverar Cuando nosotros Queremos algo De parte de Dios Dios le dijo Tenemos una administración De una persona Que Dios le habló Y que le dijo Que subiera Y que empujara Una piedra Que empujara Una peña Muy grande Bueno Él fue Él fue Y empezó A empujar La piedra Dijo Por durante Una semana Y fue empujando Empujando Pero Todo el día Empujando esa piedra Nada que se movía Nada que se movía Esa piedra Resulta que baja Pues Y Él decía Bueno Mañana vuelvo Eran por siete días Que iba a estar ahí Siete días Entonces resulta Que ese otro día Bajó Pues Y el diablo le hablaba Mira No se movió la piedra Ese peñasco Tan grande No se movió Bueno Él confiaba Ese otro día Y así pasó El segundo día El tercer día Y bajaba El diablo Le hablaba Mira La piedra No se mueve Dios te dijo Que movieras Esa piedra Y como es que No se ha movido Ni un centímetro Se ha movido Y dijo Que la empujara Y nada De que se mueve El sexto día Que era el sábado Y el diablo Le hablaba Señor Bueno Hermano Y cuando bajaba A su casa Y volviera En la tarde Dice Señor He pasado Ya mañana Es el día Señor El último día Que me dijiste Que empujara La piedra Señor Este es el último día Hoy Usted Señor Me va a dar La victoria Cuando empuje Esa piedra Eso se va a mover Resulta hermano Que va al último día Va al último día Y pasa Todo el día Empujando La piedra Empujando 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 Te llegan Las seis de la tarde Que ya es El horario Que tenía Pero se va triste El diablo Le hablaba Y le decía Te das cuenta Te das cuenta Que durante Los siete días Que estuviste Empujando la piedra No se movió Ni un centímetro Y le venía hablando El diablo En el camino Le venía hablando Y resulta Que llega a su casa Se arrodilla Delante de Dios Y le dice Señor Yo obedecí A tu voz Yo obedecí A lo que me dijiste Siete días Empujando Esa piedra Señor Y no se movió Un centímetro ¿Por qué Señor? ¿Por qué esto? Resulta Que vino La voz del Señor Y le dijo Tú no te has dado cuenta Que cuando empezaste No tenías casi fuerza No tenías nada Y cada día Ibas Y subía Iba empujando la piedra Y las fuerzas Y las fuerzas Te iban aumentando No te das cuenta Que estabas así Todo mal Raquítico Estabas Enfermo Tenías de todo Y nada que sucedía Y tú Y tú no No te das cuenta Que te sientes fuerte La enfermedad se te fue Todo se acabó No te das cuenta Y la otra cosa Es que yo te dije Que la empujara No que la moviera Solamente te dije Que la empujara Hoy Que tremendo La obediencia Es una cosa especial El hombre empujó La piedra Y se puso fuerte Le salieron músculos Le salieron todo No se movió la piedra Dios no le dijo Que la moviera Sino que solamente La empujara Eso no sucede A nuestra vida No sucede A cualquiera Usted que está ahí Usted lo que tiene Y yo Y todo lo que me está Escuchando Creerle a Dios Confiar en Dios Accionar Y creer Y confesar De que el Señor Está con nosotros Usted vaya con fe A partir de mañana Estas tres grandes Concentraciones Y Dios le va a hacer El milagro No dude Creamos a la palabra De Dios Esperamos que estos Consejos prácticos Te sirvan De mucho Sígalos No se den por vencido Oiga lo correcto Vaya la persona Correcta Hable lo correcto Y de seguro El milagro va a suceder Ella tocó a Jesús Y el Señor dijo ¿Quién me ha tocado? Y los demás discípulos Dijeron La multitud Te aprieta Y tú dices ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús Dijo Alguien me ha tocado Porque el poder salió El toque de esta mujer Fue distinto Era un toque Con una palabra de fe Era un toque Con una actitud de fe Por eso Mucha gente tocaba a Jesús Pero no sucedió nada Esta lo tocó Sucedió algo Porque Habló lo correcto Fue a la persona correcta Ella Dijo Lo correcto Los labios Les ojeros Empobrece Dice la Biblia La vida y la muerte Están en poder De la lengua Si usted va A la gran concentración Vaya declarando el milagro Que usted de allá Sale Sano En el nombre del Señor Entonces leo la palabra del Señor Acompáñame Porque después estaremos explicándole Paso a paso Versículo a versículo En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y todos decimos Amén Dice así Entonces algunos que venían de Judea Enseñaban a los hermanos Si no os circuncidáis Conforme al rito de Moisés No podéis ser salvos Como Pablo y Bernabé Tuviesen una discusión Y contienda No pequeña con ello Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé A Jerusalén Y algunos otros de ellos A los apóstoles Y a los ancianos Para tratar esta cuestión Ellos pues Habiendo sido encaminados Por la iglesia Pasaron por Fenicia Y Samaria Contando la conversión De los gentiles Y causando gran gozo A todos los hermanos Y llegados A Jerusalén Fueron recibidos Por la iglesia Y los apóstoles Y los ancianos Y refirieron Todas las cosas Que Dios Había hecho con ellos Pero algunos De la secta De los fariseos Que habían creído Se levantaron Diciendo Es necesario Circuncidarlo Y mandarles Que guarden La ley de Moisés Y se reunieron Los apóstoles Y los ancianos Para conocer De este asunto Y después de mucha discusión Pedro se levantó Y le dijo Varones hermanos Vosotros sabéis Cómo Ya hace algún tiempo Que Dios Escogió Que los gentiles Oyesen por mi boca La palabra del Evangelio Y creyese Y Dios Que conoce Los corazones Le dio testimonio Dándole al Espíritu Santo Lo mismo Que a nosotros Y ninguna diferencia Hizo entre nosotros Y ellos Purificando por la fe Sus corazones Ahora pues ¿Por qué tentáis a Dios Poniendo sobre La serviz De los discípulos Un yugo Que ni nuestro Padre Ni nosotros Hemos podido llevar Antes creemos Que por la gracia Del Señor Jesús Seremos salvos De igual modo Que ellos Entonces Toda la multitud Cayó Y oyeron A Bernabé Y a Pablo Que contaban Cuán grandes señales Y maravilla Había hecho Dios Por medio de ellos Entre los gentiles Y cuando ellos callaron Jacobo respondió Diciendo Varones Hermanos Oígme Simón Ha contado Como Dios Visitó Por primera vez A los gentiles Para tomar De ellos Pueblo Para su nombre Y con esto Concuerdan Las palabras De los profetas Como está Escrito Después de esto Que se convierten Que se convierten A Dios La revelación De la palabra Escudriñar Que escuchan Que escuchan amigos Para el crecimiento De afuera Ahora los golpes Según la enseñanza Se han convertido Que se han convertido Y hay un crecimiento Extraordinario El enemigo Quiere parar Conforme Conforme al rito De Moisés Es bueno Analizar esto Porque cuando nosotros Vemos Que Jesús Entrenó Y enseñó A sus discípulos Jesús no les habló De circuncisión A los discípulos Si nosotros Nosotros vamos A Mateo Capítulo 28 Que es lo que Vemos allí Mateo Capítulo 28 Vamos a encontrar Aquí Algo muy importante En Mateo 28 El versículo 19 Y 20 19 Y 20 Dice Dice Por tanto Y Y hace discípulos A todas las naciones A todas las naciones No solamente Israel A todas Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Verso 20 Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Ahora Notemos que dice No dice Todas las cosas Incluyendo La de Moisés Y la de Los profetas No Él dice Todas las cosas Que os he Mandado Es lo que El Señor Mandó He aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Entonces El asunto Era que Los apóstoles Debían enseñar Todo lo que Jesús Mandó No lo que Moisés Mandó Aunque todas Esas palabras De Moisés También son enseñanzas Para Para edificación Y son sombras De lo que había De venir Pero el asunto Es que aquí En el nuevo pacto El nuevo testamento Jesús enseñó Y la comisión Que Jesús Da A los doce Apóstoles Que da A su iglesia Es que La gente La iglesia Debe guardar Lo que Os he Mandado Y en ninguna De las enseñanzas De Jesús Mandó A circuncidarse Allí Es lo que Nosotros podemos ver Ahora ¿Por qué estos hermanos Están enseñando esto? Sencillamente Podemos ver Que estos hermanos Pertenecían A la cesta De los fariseos Porque muchos fariseos Se convirtieron Dieron el paso Algunos no se convirtieron Completamente Porque Si vamos a los fariseos Pablo O Saulo Era un fariseo En su carta A los colosenses Creo que dice Dice A los filipenses Bueno Si alguien tiene algo De que gloriase la carne Yo más Siendo fariseo Pablo Saulo Era fariseo Pero no solamente El fariseo Saulo Que llegó a ser El gran apóstol Pablo Dio el paso De fe Sino que muchos Fariseos También Obedecieron Pero hubieron unos Que no se convirtieron Del todo Que venían Con sus cosas Venían Enfermos Con este asunto Ahora Estos Fariseos Que estaban en la iglesia Son los que ahora Están diciendo Si no circuncidáis Conforme al rito De Moisés No podéis No podéis Ser Salvos Versículo 2 Como Pablo y Bernabé Como Pablo y Bernabé Tuviesen una discusión Tuvieron que confrontar Y contienda No pequeña Con ellos Con este grupo Se dispuso Que subiese Pablo y Bernabé A Jerusalén Y algunos otros De ellos A los apóstoles Y a los ancianos Para tratar Esta cuestión El problema Se fue fuerte Pablo y Bernabé Tuvieron que confrontar Y la discusión No fue pequeña Fue grave Fuerte Que entonces Tuvieron que subir A Jerusalén A donde estaban Los apóstoles Y tratar Esta cuestión En esta asamblea Pero nosotros Podemos notar Algo muy importante Uno Es que el enemigo Como no pudo de afuera Entonces Ahora está trabajando Adentro Está usando A estos fariseos Que no se convirtieron Del todo Todavía mantenían Sus asuntos Ahora Podemos notar Algo muy Especial aquí Porque dice El versículo 3 Ellos pues Habiendo sido Encaminados Por la iglesia Si nosotros Vemos el verso 3 Pablo y Bernabé Fueron encaminados Por la iglesia O sea No estaban Fuera de orden No eran rueda libre No eran llaneros Solitarios No era gente Que estaba fuera De cobertura O sujeción Era gente Que caminaba Bajo cobertura Espiritual Estaban sumisos Estaban bajo Autoridad Espiritual Por eso dice Habiendo sido Encaminados Por la iglesia La iglesia Sabía La iglesia Los mandó Ellos eran Encaminados Por la iglesia Y hago Este énfasis O resalto Esta parte Porque resulta Que los que Estaban enseñando De que Los hermanos gentiles Tenían que Circuncidarse Estaban fuera De orden Ellos no habían Sido encaminados A ellos Nadie Los había Mandado Y puedo Voy a adelantar Un versículo Que es el versículo 24 Si nosotros Miramos el verso 24 De Hechos 15 Encontramos que dice Hechos 15 24 Por cuanto Hemos oído Que algunos Que han salido De nosotros A los cuales Nos dimos A los cuales No dimos Orden Os han inquietado Con palabras Perturbando Vuestras almas Mandando Circuncidaros Y guardar La ley Fíjese lo que dice A los cuales No dimos Orden Orden Esto no tenían Orden No tenían Autoridad Para estar hablando Esto Nadie los mandó Es que siempre Hay gente Salía Y vamos a decirlo Así salió Salió Fuera de orden Y a veces Usados del diablo Porque estaban Inquietando Perturbando La salvación De estos hermanos Estaban fuera de orden Tenemos que caminar En orden Dios es un Dios De orden Uno no puede ser Un llanero solitario Uno no puede ser Una persona Que se queda Donde lo agarra La noche Uno tiene que tener Pastores Tiene que tener Autoridades espirituales Y tiene que estar Sujetos Caminar Bajo autoridad espiritual Por eso El versículo 3 dice Ellos pues Habiendo sido Encaminados Por la iglesia La iglesia Sabía Lo que Pablo Y Bernabé Iban a hacer Ellos iban Encaminados Por la iglesia Por orden De la iglesia Pero este grupo De fariseos Que estaban Dentro de la iglesia Estaban dentro De la iglesia Dice allí El versículo 24 Los cuales Perturban Mandando a circuncidad De aguardar la ley A los cuales No les hemos dado Orden ¿Quién los mandó? ¿Quién mandó esta gente? Es que hay gente Salía Hay gente Hermano Metía Que se mete en bromas Sin nadie Mandarlos hermanos Se ponen a hacer Cosas que nadie Los ha mandado Hacer Y esto eran Uno Uno Esta gente Y estaban Dañando el crecimiento De la iglesia Perturbando Inquietando Uno tiene que aprender Hermano A estar sujeto Amén No hay que ser Tan salido Así Metido Uno tiene que Esperar la orden Caminar bajo Cobertura espiritual Si lo mandaron Vaya Yo digo El buen soldado Pues nunca Nunca se niega Pero tampoco Está allí de salido Hermano No, no, no Voy a hacer No, no, no Vamos A caminar Bajo sujeción espiritual Ellos pues Habiendo sido Encaminados Por la iglesia Hay gente Que No es que el señor Me mandó Porque la broma Es que la gente Se olvida De que hay autoridad Espiritual Entonces dicen Dios me dijo Es que Dios Me dijo Que tenían que Guardar la ley Y circuncidarse Dios me lo dijo Ah, pero si Dios Dice algo Tiene que decirle Las autoridades espirituales Es que Tuve un sueño Dios me dijo Y yo prefiero Obedecer a Dios Antes que a los hombres Mire, aquí hay una iglesia Y hay apóstoles Y hay autoridad espiritual Así que esa gente Que se pone a hacer cosas Porque le dijo un ángel O le dijo un sueño O le dijo esto Y no van a la autoridad espiritual Esos están Fuera de orden Fuera de orden Esta gente Estaban caminando Fuera de orden Pablo y Bernabé Iban encaminados Por la iglesia Orden de la iglesia Pero este grupo De faliceos Que estaban perturbando Eran fuera de orden Porque si alguien Dios le dice algo Lo primero que tiene que hacer Es hablar con sus pastores Y ese pastor Si no entiende muy bien El asunto Habrá con sus autoridades espirituales Pero no ponerse a hacer bromas Y hacer cosas Sin ir a la cabeza La bendición siempre está por la cabeza Por eso la Biblia En los Salmos En el Salmo 133 Habla de la bendición La cual desciende Sobre la barba de Aarón Y desciende Y por el bol de su vestidura La bendición siempre comienza Por la cabeza Y esta gente No fue a la cabeza Versículo 4 Llegados a Jerusalén Fueron recibidos Por la iglesia Como la iglesia Los mandó La iglesia Los recibe Los mandó la iglesia De Antioquía Los recibe la iglesia En Jerusalén En Antioquía Habían judíos Y habían gentiles convertidos En Jerusalén Igual Ahora ellos llegan La iglesia Los encamina Y llega La iglesia Los recibe Hay gente Que aparecen hermanos Así Como así Sin Nadie nos mandó Y a veces Se ponen bravos Y nadie los recibe Es que no me recibieron Tal pastoral No me recibió Tal pastoral No me recibió Pero quien te mandó Quien te encaminó A esto Dice Llegaron a Jerusalén Fueron recibidos Por la iglesia Hermano La otra vez llegó Un hombre A la pastoral Y me dice Yo vengo Porque Dios me mandó Y vengo a predicar una semana Y yo ni lo conozco Y le dije Yo lo siento Pero Dios a mi No me dijo nada Dios a mi No me dijo Si quiere yo Le doy los pasajes Para que se regrese Y lo lleve al terminal Y le di los pasajes Pero él me dice No yo conozco Fulana Fulano Dios Y Dios me mandó Que viniera a predicar una semana Pero Dios no me dijo nada Y yo no trabajo de esa forma Para eso yo tengo que saber De donde viene usted Y hablar con los pastores De donde viene usted Hermano Bueno Le di los pasajes Allá lo dejé en el terminal No sé si de ahí Agarró para otro lado Pero aquí Y entonces se ponen bravos Y hasta juicio Le tumban a uno Le va a venir un juicio Y esto y lo otro Terrible hermano La iglesia Llegados a Jerusalén Fueron recibidos por la iglesia Y los apóstoles Y los ancianos Mire que recibimiento Lo recibe la iglesia Los apóstoles Los ancianos Los reciben Y ellos refirieron Todas las cosas Que Dios había hecho Con ellos Versículo 5 Pero alguno De la secta De los fariseos Que habían creído Que habían dado El paso de fe Pero no No se habían convertido Que habían creído Dice aquí Que habían creído Esto Se levantaron diciendo Es necesario Circuncidarlos Y mandarles Que guarden La ley De Moisés Que terrible Esta gente Hermano Están escuchando El testimonio Que están dando Pablo y Bernabé Y todavía Están resistiendo Más adelante Bueno Lo vamos a ver Porque esto sigue Va a ver que Pedro testifica Jacob testifica Pero estos hermanitos Están empeñados En una broma Es que hay gente Hermano Que es terca Dios mío Que se empeña En una broma En una cosa Que Dios le dijo Que Dios le dijo Que Dios le dijo Pero si Dios No le ha mostrado A las autoridades Espirituales Que tremendo Es este asunto Que estamos viendo Aquí hermano Con estos hermanos Por eso Vemos acá Que entonces Pedro deja muy claro Ya para concluir Mi participación Deja muy claro Que la salvación Ni para los judíos Ni para los gentiles No es por circuncisión Ni es por ley Lo vamos a ver En la Biblia Hechos 15 11 15 11 Mire mire Aquí Pedro dijo esto Antes creemos Que por la gracia Del Señor Jesús Seremos salvos De igual modo Que ellos Judíos Y gentiles Somos salvos Por la gracia Del Señor Pedro Lo dejó Allí Muy claro Muy claro El asunto Que tremendo Lo que el Señor Nos enseña aquí Al principio Yo miraba estos pasajes Yo decía Dios mío Que nos va a enseñar Concilio en Jerusalén La ley La circuncisión Pero aquí hay una enseñanza Muy rica Muy linda Para nosotros Hermano evangelista Nuestro hermano Leví García Hermano Leví Que te da el Señor Bueno Yo voy a continuar Rápidamente Porque veo que ya El tiempo Es bastante corrupto Pero déjeme decirle Que La terquedad Ya la había referido Pablo Cuando escribe a los romanos Y eso lo debe aprender usted Yo creo que Lo que Dios quiere Con usted Es que aprende Aprenda En esta mañana A dejar de ser terco Y andar Como se ordena No andar por allí Fuera de orden Rueda libre Él dice En Romano 10 21 Que todo el día Cerca de Israel Él dice Que todo el día Entendí mis manos A un pueblo Reverde Y contradictor Esta gente No querían entender Oígase bien Que ya el Señor Había hablado A los directrices A los apóstoles Que ellos querían Pasar por encima De las autoridades Y ese es un peligro Cuando se quiere Pasar por encima De las autoridades Porque Dios No se contradice Si Dios Colocó autoridades Es para que las autoridades Se Las autoridades Se respeten Si usted no respeta Las autoridades ¿Cómo podrá usted Creer que Dios Lo va a respaldar? Dios no respalda A las personas Que no obedecen Una de las cosas Que Dios Siempre ha dicho Es que Dios A los desobedientes Lo mira desde lejos Porque los desobedientes Son soberbios Y al soberbio Lo mira desde lejos Pero al humilde Lo mira desde cerca Y dice que reunieron Se reunieron los apóstoles Y los ancianos Para conocer de este asunto Se da cuenta Que los directrices Los ancianos Jamás 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 Los directrices Jamás Van a hacer algo Si primero no se reúnen Para los pastores Para nosotros Los directrices Como evangelistas Y todas estas cosas Los que estamos Que tienen Capernaum Que tienen su iglesia Deben saber Que nosotros No podemos irnos De la ligera A darle respuesta A alguien Si no se conocen Las dos versiones Y aquí vemos Que los apóstoles Se reúnen Con los ancianos Para escuchar Tanto la versión De Bernabé La de Pablo Y también La de estos judíos Que todavía Estaban con la idea De la ley Cuando ya Dios Había dado a entender Que este era Un nuevo pacto Una gracia Y sepa Que nosotros Estamos salvos Por gracia Y dice el versículo 7 Y después De mucha discusión Pedro se levantó Y le dijo Varones hermanos Vosotros sabéis Como ya Hace algún tiempo Que Dios escogió Que los gentiles Oyesen por mi boca La palabra del evangelio Y creyese En el primero Que fue enseñado Fui yo Yo era de iguales Que ustedes Igualitico Y Dios me tuvo Que mostrar un lienzo Y me mostró Que yo estaba comiendo Este cuadrupedos Animales Que yo no debo comer Y luego Dios me habló Pero mira Si yo Los mando Tú los tienes que recibir Porque lo que yo limpio Nadie lo puede llamar Inmundo Versículo 8 Y Dios que conoce Los corazones Este Los corazones Oiga Le dio testimonio Dándole El Espíritu Santo Lo mismo que a nosotros Y a ninguna diferencia Hizo entre nosotros Y ellos Purificando por la fe Sus corazones Bueno Concluyo diciéndole Que si Dios ordena Y si Dios no hace diferencia ¿Quién es el hombre Para hacer diferencia? Vamos a obedecer a Dios Y a las autoridades Que Dios le bendiga Gloria al Señor Gloria a Dios Que tremendo Lo que estamos aprendiendo Y una cosa Que notaba Mientras nuestro hermano Evangelista Estaba Disertando la palabra Encontraba que Aparece un orden Los de la sexta Los fariseos Se levantaron Están de primero Luego entonces La reunión Luego habla Pablo Y Bernabé Aquí hay un principio Muy importante Es que La Biblia dice En proverbio Que justo aparece El que primero Abroga 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 por su causa Entonces No podemos Irnos de la primera Y aquí una enseñanza Para nosotros Los pastores Jefes de zona Todos nosotros Los ministros El Señor Es que nunca Debemos irnos Por la primera Información Tenemos que Escuchar Las dos Informaciones Porque justo Parece El que primero Abroga Por su causa No debemos Irnos De la primera Y debemos Oír Escuchar A la gente Amén